¿Esto estará grabando? Sí Hola amigos, ¿qué tal? Acá es Zulma, bienvenidos a un nuevo video Bueno, el día de hoy les traigo la solución a un problemita que yo hasta el sol de hoy no me había dado cuenta que lo tenía o simplemente me daba cuenta después que tomaba una foto o un video y ya lo había subido de algún lado que las letras estaban al revés por ejemplo, como esta pizarrita que tengo al fondo que dice Acá Zulma, suscríbete que por cierto, si no lo has hecho y estás viendo este video, ¿qué esperas? hazlo Bueno, en fin, me había pasado esto muchas veces, que después que tomaba algo salía al revés las letras y no se entendían nada de lo que estaba atrás o en una camisa o en una pancarta pero no le daba importancia ya que primero no me pasaba mucho porque nunca estaba pendiente que se viera como lo que estaba atrás no hasta que quería grabarles un video para ustedes que por cierto, el último que subió a mi canal que me pruebo una ropa de chain hago un haul de verano así que si lo quieres ir a ver puedes pasarte por mis videos que estará apareciendo por acá la tarjetita en fin no me había dado cuenta que tenía ese problema como lo solucioné muy fácil ok, esto es una solución que yo creo que todos los celulares tienen ok, lo primero que haremos será ir a cámara y estando en cámara seleccionaremos los ajustes cuando estén en ajustes van a buscar la opción de guardado por lo menos a mí me sale así opciones de guardado y donde dice como en vista previa selfie lo vamos a desactivar ustedes pueden buscar guardado como en vista previa y lo desactivan también y una vez ya desactivándolo me voy a ir a la cámara y pueden ver como siguen saliendo las letras al revés cuando estoy grabando aquí les muestro este video ahora lo voy a terminar de grabar voy a ir a la galería a buscarlo y aquí como pueden ver ya el video sale guardado con las letras al derecho ahora vean la diferencia con este pequeño ajuste que le hicimos a la cámara de nuestro móvil fíjense como ahora sí se ve lo que quería mostrarles acá o bien este pequeño accidente bueno ya ha parecido este pequeño truco comenten si alguno de ustedes ya se lo sabía si les ha pasado alguno de estos problemas por lo menos a mí me pasaba mucho y ahora que ya tengo las soluciones es como gracias un saludo gracias ok ok muy lindo todo muy útil pero como hago si quiero acomodar una que ya tenía tomada que ya la tenía guardada en mi galería bueno la primera solución que te traigo es que lo puedes hacer directamente desde tu celular si te da esta opción le vamos a dar al lapicito de editar a la foto y aquí en este dibujito que sale abajo le vamos a dar a enderezar y automáticamente lo hace y si tu móvil no te da esta opción lo que puedes hacer es usar una aplicación que te voy a mostrar pero no tiene que ser es tan específico ya que todas las aplicaciones de este estilo ya sea Pixar o cualquier otra también tiene esta opción que te voy a mostrar a continuación pues en ese caso les tengo una solución que es esta aplicación de acá snap pit o snap pet o como se diga que me imagino que ya muchos sabrán de esta aplicación y les va a ayudar un poco si es el caso de que tengan las letras al revés en una foto que ya tenían desde antes entonces yo voy a seleccionar esta foto de acá que sale con las letras al revés voy a ir a herramientas y la opción que dice rotar la voy a seleccionar y listo automáticamente ya me acomoda la foto voy a buscar otra que es esta de acá que ya tiene bastante tiempo conmigo los números de atrás estaban al revés voy a ir a rotar y listo recuerden herramientas rotar y listo si te gustó si te sirvió si te pareció útil no olvides que puedes compartirle este video a un amigo a una personita que también haya tenido este problema si tú eras una persona que tenía el problema y ya lo lograste solucionar me puedes escribir por mi Instagram que es acázulma me puedes encontrar por ahí por Instagram me puedes escribir puedes estar en contacto conmigo yo estoy muy activa por esas redes incluso viendo foticos haciendo encuestas con ustedes preguntando qué video les gustaría que subiera un tutorial qué sé yo así que bueno no olvides darle like y compartir este video si te ha servido si te ha parecido útil dejarme un comentario de que yo lo vea así me va a motivar a que yo siga haciendo más estos videitos y esté más mentira también por acá por el canal y sin más bueno hasta la próxima muchas gracias muchas gracias por ver el video chau chau Gracias por ver el video.